Se empezó a convertir, a veces yo veía un recién convertido ahí Mientras los hermanos alababan a Dios a todo lo que da Yo lo veía ahí todo tímido, así Y yo me la acercaba y le decía Alábalo muchachos, porque si no la alabas todo el mundo se va a dar cuenta Tú no ves, tú mira para el lado para que tú veas Está todo el mundo aquí alabando, está todo el mundo con las manos arriba Ay pastor, es que no me atrevo Atrévete, si te atreviste a aceptarlo Atrévete a darle ahora lo que él se merece ¡Sí! ¡Aleluya! Y que bueno es alabar a Dios, ¿verdad hermano? ¿Verdad? Que si hay pesadez se va a la pesadez Que si hay tristeza como que también se va a la tristeza Oye la alabanza tiene como algo dentro de ella Que motiva a uno, que lo inspira, que lo satura, que lo mueve Por eso es que Dios quiere que vengamos siempre a la casa de él Porque en la casa de él cuando tú te envuelves en el espíritu de adoración Y alabanza, te despejas la mente, te despejas tu corazón Y cuando salgas por ahí, vas con nuevas fuerzas para allá, para tu casa A pelear contra el gigante que se te enfrenta en el camino ¡Sálava aquí a manso leita sae! Pero él, mi amado hermano No logró motivar a nadie Todavía nadie salía a pelear con el gigante Sino que lo escuchaban Y lo recibían como una persona atrevida Un joven atrevido Que se atrevía a hablar así de un gigante Y que no sabía de lo que estaba hablando Pero él sabía De lo que él hablaba Él no era tan ignorante en cuanto a la guerra se refiere Como ellos se imaginaban que él era Y la Biblia dice que fueron oídas las palabras que David había dicho Y se las dijeron a Saúl Alguien fue y se lo dijo a Saúl Y Saúl lo mandó a buscar Y la Biblia dice que cuando Él entró a la presencia del rey A la presencia de Saúl Mira las palabras que él le habló Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno A causa de él A causa del gigante Ahora fue a darle ánimo al rey El rey estaba para darle ánimo al pueblo Pero el mismo rey estaba escondido Así que necesitaba que le dieran ánimo Cuando David entró por allí Entró con palabras de ánimo Diciéndole No desmaye el corazón de ninguno A causa de él Y le dice Tu siervo irá Y peleará con ese filisteo Yo voy Santo Dios Eso es lo bueno de la gente Cuando tienen unción Que ellos están dispuestos a cualquier cosa Es que la unción empuja Tú sabes El que tiene unción Quiere reprender demonios El que tiene unción Quiere orar por los enfermos El que tiene unción Quiere visitar hospitales El que tiene unción Quiere hablarle A un pecador Porque la unción misma lo mueve Y por eso es que es tan importante La unción en la iglesia de Jesucristo La unción de Cristo en ti Te tiene que mover A hacer algo por la obra de Dios Santo Jehová del cielo Es imposible Es imposible que la unción Sea solamente para cantar Que la unción Sea solamente para danzar Y que no haya unción Para reprender un demonio Que no haya unción Para llevarle la palabra a alguien No, no, no La unción Te da a ti la autoridad Para hacer muchas cosas La unción Es buena para cantar Y es buena para alabar a Dios Pero es buena también Para cuando es necesario Hablar con autoridad No hablar en la carne Hablar con autoridad Reprender con autoridad Pero hay dos tipos de autoridad Está la autoridad natural Y está la autoridad espiritual Y cuando tú quieres poner algo en su lugar Hace falta la autoridad del cielo Y esa autoridad la tiene Aquel que lleva unción de Dios en él Alabado sea Dios en esta hora Y él habló con autoridad No desmaye el corazón de ninguno A causa de él Tu siervo va Y pelea con ese filisteo Ay, Dios del cielo Él tenía Decisión Tu siervo irá Muestra que él estaba decidido Y peleará Muestra en él Firmeza En la decisión Que él tenía No mostraba No mostraba a él Mi amado hermano Ninguna duda En lo que él estaba dispuesto a hacer Sin embargo El rey Si manifestó miedo Fíjate bien El pastor de ovejas Manifestó Decisión Y firmeza Y firmeza Más Sin embargo El rey Manifiesta miedo Y le dice No podrás Tú ir Contra aquel Filisteo Para pelear Con él Porque tú Tú eres muchacho Y él Un hombre de guerra Desde su juventud Mire usted Que cosa Un ejército Completo No se atreve a salir A pelear con aquel hombre Y ahora Aparece un hombre Una persona Un joven Muchacho Como él le dice Un muchacho Pero dispuesto A pelear Y el rey En vez de darle ánimo Le dice Tú no puedes Pelear con él Porque tú eres Un muchacho Eso me trae Bueno Eso me trae Tantas cosas A la cabeza Pero me tomé Un poquito de agua Para no decirlas Me las tragué Con el agua Santo Que barbaridad Él le dice Tú no podrás Eso es como Cuando por ejemplo Una persona Tiene una posición Dentro de la iglesia Y algún hermano Está decidido Hacer algo Hacer algo Por el señor ¿Verdad? Hace falta Que se haga algo En la iglesia Y entonces Esa persona Viene y dice Yo lo voy a hacer Y un líder De la iglesia Le dice Tú no vas a poder ¿Cómo suena eso? ¿Ah? O sea que el líder En vez de darle ánimo Sí, sí, sigue Sigue para adelante Que eso es lo que El pastor necesita Gente como tú Que lo ayude A lo mejor dice No, no Tú no vas a poder Dice Si este se levanta Me quita el puesto ¿Ah? Hello Y en vez de darle ánimo Se lo quita Gloria a Dios Para siempre En vez de decirle Si echa para adelante Eso es lo que hace falta En la iglesia En la iglesia Hace falta Diez más como tú Dice No, no Tú no vas a poder Esto es demasiado Para ti ¿Ah? Y esto fue lo que hizo Saúl Tú no puedes Ir contra ese filisteo Mucho menos Para pelear con él Porque tú eres un muchacho Lo menospreció Y la Biblia dice Ninguno tenga en poco Tu juventud ¿Ah? Y él es un hombre De guerra Desde su juventud Así que David Cuando habló Manifestó decisión Y firmeza Y cuando habla Saúl Lo que manifiesta Es miedo Y entonces David le responde Y cuando le responde Vuelve a manifestar Confianza En el Dios Que siempre había estado Con él David le responde A Saúl Tu siervo Ahora le va a hacer Una historia La historia de su vida Le va a dar Su testimonio Alaba ¿Ah? Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Fíjate que él no dijo Tu siervo es Hello Porque parece que ya Él sentía Que estaba cambiando Ya de pastor A una posición Más alta Ahora se iba a convertir En guerrillero Por el pueblo de Israel Y lo que le esperaba Era la corona De rey Estaba hablando Con el que tenía La corona Que le iban a poner A él Él alaba Santo Dios En esta hora Si Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba Algún cordero De la manada Salía yo Tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano de la quijada Y lo hería Y lo mataba Fuese león Fuese oso Tu siervo Lo mataba Y ese filisteo Incircunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios viviente Anda la bachaquía Mansoley Y la Biblia Dice Y añadió David Jehová Que me ha librado De las garras Del león Y de las garras Del oso Él también Me librará De la mano De ese filisteo Jehová Me librará Oh mi alma Labe y glorifica A Dios En esta hora A su nombre Anda señor mío Que confianza Ah Que confianza Sabe una cosa hermano Usted nunca debe De olvidarse De las veces Que Dios Lo ha librado Usted de algo Satanás Satanás Es un mentiroso Y Satanás Pone miedo En nuestros corazones Y a veces Aparecen situaciones Y batallas En nuestra vida Que nos dan Un poco de temor Y de miedo Pero cuando Tú sientas Miedo En tu corazón Mira hacia atrás Mira hacia atrás Mira de todas Las que te ha Librado Jehová Oh mi alma Labe y glorifica Dios Mira para atrás Mira para atrás Mira Mira a ver en el camino Cuantas veces Dios te dejó solo Mira a ver en el camino Cuantas veces Dios permitió Que tú que ya eras Derrotado Mira a ver en el camino Cuantas veces Te caíste Y Dios te levantó Mira a ver En el camino Cuantas veces No tuviste nada Y Dios te suplió Mira a ver en el camino Cuantas veces Creías Que no podías Ir hacia adelante Y hoy todavía Estás aquí Mira para atrás En el camino Cuantas veces El diablo Te golpeó Con todo lo que tenía Y el diablo decía De esta no se levanta Y te levantaste Y Jehová Ha estado contigo Mira para atrás En el camino Jehová Ha estado contigo Contigo Se Jalaya Sabá Sereta Aquí Abán Soleita Sabá 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 Santo Jehová Del cielo Oh Aleluya Santo Dios Mira las veces Que yo he estado A punto de perder Mi casa Yo le he dicho A mi esposa Y a mis hijos En la casa No se preocupen Que si la llegamos A perder El que nos dio esta Nos dio otra Si yo no tenía Nada Cuando yo vine El señor Nada Yo dormía En una plaza Pública Ya cuando me convertí Mi padre Me había aceptado Para atrás En la casa Porque me había ido A estudiar Y eso Tiene su historia Pero yo no tenía Nada Todo lo que yo tengo Yo lo tengo Porque Dios Me lo dio Y las veces Que he tenido Problemas económicos Que he podido Perder mi casa Que yo lo he sabido Que la situación Está mala Yo le he dicho A mi esposa Las cosas están malas La casa No la he podido pagar Y esto es lo que Está pasando Ahora Si perdemos esta Dios nos da otra Porque las casas No se han acabado Porque tú pierdas Una casa No quiere decir Que se acabaron Las casas Hay más casas Santo Dios Y si pierdes El automóvil Pues mira Ese automóvil Que perdiste No es el último Automóvil Que había Sobre la faz De la tierra Que va Hay más automóviles Por ahí No que va Mira mi amado Hermano Uno tiene que tener Positivismo En esta vida La mente de uno Tiene que estar positiva Y tiene que estar La mente de uno Ahí mirando Mirando hacia el blanco De la soberana vocación Para no permitirle A los dardos del maligno Que entren en la mente De uno Y llenen el corazón De uno De miedo De temor ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasará con mi vida? Ay Y te empieza a pintar Todo negro Todo negro No, no Dile al diablo Diablo ¿Qué es lo que te pasa a ti? El dios Que me ayudó A matar el león Y al oso En el pasado Ese dios Es el que todavía Está conmigo Sí Sí Ay Jehová del cielo Aleluya Pero tú no sientes Que se mete Como un suero Por las venas A ti lo traen Como ganas de pelear ¿Ah? Sí Mi alma Labe y glorifica A Dios en esta hora ¿Ah? Oye Tú te alimentas Con esa palabra Te alimentas Con ella Mi amado hermano Y te sientes Que el gigante Eres tú ¿Usted cree que David Se veía chiquito Al lado de aquel gigante? Humanamente hablando Se veía Pero él no se veía así Porque es que cuando Él miraba Él no veía al gigante Él veía al dios de él Que era más grande Que el gigante ¿A quién tú ves Cuando tú miras? ¿Tú ves el problema O tú ves a Cristo Que es más grande Que el problema? ¿Tú ves la batalla O tú ves a Cristo Que es más grande Que la batalla? ¿Tú ves a Isa Salama Kiyazaha ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú ves la enfermedad O tú ves a Cristo? Cristo es más grande Que la enfermedad Anda Salama Kiyazaha Mira yo fui a una iglesia Yo fui a una iglesia A predicar Y después que terminé Que eso estuvo Con la gloria de Dios Viene una persona Que estaba allí de visita Y me dice Manu yo Yo estoy siguiendo La trayectoria De su ministerio Desde Puerto Rico Cuando yo vivía en Puerto Rico Yo lo he escuchado a usted Cuando usted estaba En Radio Revelación Y me mudé para acá Para los Estados Unidos Y perdí contacto Con usted por un tiempo Pero después Cuando salió en la radio Yo lo escuchaba Cuando estaba en Radio Visión Lo escuchaba Cuando usted estaba Con Radio Nueva Vida Y ahora lo escucho Que está en Radio Cántico Nuevo Y me dice Oye Y tanto que usted Se ha enfermado Y todo eso Y usted vuelve Y se para Y sigue predicando Y yo le dije Bueno Vamos a darle la gloria A Dios por esto Vamos a darle la gloria A Dios por esto Porque es él Él es el que lo hace Lo que pasa es que Ustedes se creen Que yo estoy pendiente A las dichosas enfermedades No Cuando yo tengo dolor Pues tengo dolor Y se acabó Pero predico con dolor Ah Y hay veces Que termino de aquí Y que Jonathan Me tiene que dar la mano Y ayudarme a bajar de ahí Está bien Que él me ayude ahí Por lo menos salgo caminando Al otro se lo llevan En camilla Ah Alabado sea Dios En esta hora Mírenlo Jeje Ja Si usted me dice A mí Pastor Como se No me mire Vete a mirar Cómo fue que se llevaron Al otro La paliza que cogió Vete Vete a mirarlo Santo Dios del cielo Si, si Se le llevaron Casi muerto por ahí Alabado sea el Señor Es así Mire el jueves Cuando yo terminé De predicar aquí el jueves Yo tenía un dolor De espalda hermano Que usted no tiene idea Y entonces Me pasó por la mente Como a veces hago Buscar a Jonathan Con la mirada Para hacerle la señal Para que venga Que se me pare al lado Y después pensé Ahí mismo en el altar Yo pensé No, no Después de esta paliza Que le hemos dado Aquí al diablo Yo no puedo darle gusto Al diablo De que me vea salir De aquí Agajándome del hombro De mi hijo Yo voy a caminar Hoy con todo y dolor Y me hice el puerto Y salí por ahí Y viene una persona Y se me pega Y me dice Oiga pastor Salió derechito Y le dice Gloria a Dios Amén Derechito va Cuando entré En la oficina De la hora Ahí Salió derechito Salió derechito Salió derechito Pero usted Yo no sé Si usted me entiende Lo que yo le quiero decir Lo que yo le quiero decir A usted Mi amado hermano Es que usted Tiene que darle El frente A la pelea Y que usted Tiene que hacer Como David Y en vez de mirar El problema Que está al frente Hay que mirar Para atrás Toda esa trayectoria De allá para acá El que me libertó De la droga El que me libertó Del licor El que me ha ayudado En medio de mis necesidades El que me ayudó En medio de la pobreza El que me dio Lo que yo no tenía El que me ha sacado Casi de los brazos De la muerte El que me enderezó La cara Cuando el estró Me la viró El que me levantó De la cama Después de seis meses Tirado en ella Aleluya El que me mantiene Todavía de pie A pesar de que Los médicos dicen Que me puede dar Un ataque al corazón Predicando en cualquier altar El que hace Que todavía No me haya dado Ese ataque Al corazón Es el mismo Que está conmigo Me ayudó hasta aquí Y me va a seguir ayudando Hasta que llegue el día De ser sacrificado Alabado sea Dios En esta hora Padre mío Andaré en tu presencia Hasta que sea sacrificado Santo Jehová del cielo Hay que manifestar Confianza Y él la manifestó Sus palabras La transmitían Jehová que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano De este filisteo Pero sabes que Cuando Satanás ve Que tú estás En unción Y que por causa De tu unción Tú puedes ser De bendición Para alguien Él va a buscar La forma De tratar De apagarte La unción Y va a tratar De quitártela Y si no te la puede quitar Te la va a tratar De cambiar Va a tratar De cambiar Lo que tú eres Por causa De la unción Y eso fue Lo que pasó Con David Le dijo Saúl A David Ve Y Jehová Este contigo Y Saúl No Dios Saúl Vistió A David Con su ropa Y puso Sobre su cabeza Un casco De bronce Y lo armó De coraza Y ciñó David Su espada Sobre Su vestido Y probó Andar Porque nunca Había hecho La prueba Oiga bien Saúl dijo Está bien Pues si tú Vas a ir A la guerra No te puedes Ir a la guerra Así como tú Como tú Estás Con ese Palo Que tienes En la mano Ahí Con esa onda Que tienes Quintando No Tú vas a salir A la guerra Pues yo te voy A vestir A ti Y entonces Se quitó Las vestiduras De él Y se las puso A él Y le puso Su coraza Y le dio Hasta la espada De él Qué cosa Verdad A veces Cuando Dios Te está usando Aparece en el camino Quien quiere cambiar La forma En la que Dios Te usa Y entonces Quieren que tú Cambies Lo que tú Tienes Por lo que Ellos Tienen Fíjate Y ellos Te quieren Vestir De la misma Forma Que ellos Se visten Y hay cosas Que a veces Parece que son Pero no son Y a veces Hay cosas En las que parece Que Dios Está Pero no Está Veate Y ese es el problema De muchas Congregaciones Y de muchos Llamados cristianos En este día Han cambiado La verdadera Usión Por lo que No es Unción Yo ya mismo Hablaré un poquito De eso La Biblia dice Que él Vistió a David Con su ropa Y puso Sobre su cabeza Un casco de bronce Y lo armó De coraza Y ciñó David Su espada Sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había Hecho la prueba Y le dijo David A Saúl Yo no puedo Andar con esto Porque nunca Lo practiqué Y dice David Echó de él Esas cosas David David se dio cuenta De que le querían Cambiar la unción La confianza La confianza De David No estaba En la forma En la que Él se vestía En las cosas Que se ponía Ni en una espada Que cargaba Él nunca dijo Yo he matado Él nunca Dijo Yo he hecho Él siempre dijo Y Oba Ha estado Conmigo Y Oba Me ayudó Él tenía Sobre él Una unción Que era la que Le daba la victoria Y ahora Saúl Le quería Cambiar la unción Por las ropas De él Ay Jehová Ese es el problema Mis hermanos De muchas congregaciones Y llamados cristianos En este día Han cambiado La verdadera unción Por lo que no es unción Y cuando tú cambias La verdadera unción Por lo que no es unción La iglesia se llena De cosas que no son santas Cuando tú cambias La verdadera unción Por lo que no es unción La música santa Se cambia Por la que no es santa Y por eso es que Muchas iglesias Cuando dejaron la unción Metieron la salsa Metieron el merengue Metieron el rock Metieron el perreo Metieron el reggaetón Y es parte de la basura Que se toca en muchas iglesias Hoy en día Que ya no danzan Sino que ahora Bailan Alabado sea Dios en esta hora Porque cambiaron La verdadera unción Por lo que no es unción Por eso cuando Si yo siento Cuando yo siento A veces pasa Que aquí en este altar Santo De momento me meten Como ciertos ritmos Que no suenan Al ritmo de Dios Como yo hice a mi hijo Está a cargo de la música Yo lo llamo a él Y yo le digo a él Mira Por ahí me salió Un ritmo Que no me gustó No lo hago Delante de la iglesia Pero como es hijo mío Él y yo No vemos la cara En mi casa Casi todos los días A pesar de que se casó Y la esposita también Que hija mía también Ah Y allá en mi casa Se lo digo Le digo No Tú me velas el altar Y tú me cuidas Que aquí no salga nada Que aparezca Ni que aparente ser Del otro lado El altar Hay que cuidarlo Hermano Si usted alguna vez Yo no estoy aquí Usted siente que aquí sale algo Que a usted no le gustó Dígamelo No tenga miedo de decirlo Porque usted como iglesia Que usted Usted tiene derecho A proteger esta iglesia Contra cualquier cosa Que le quiera robar La verdadera unción Si Si aquí alguien predica algo Y a usted le suena raro No tenga temor De preguntarme a mí Si señor No tenga miedo A veces hay gente Que dice No me atrevo A preguntarle al pastor Si eso que dijo fulano Lo que predicó O enseñó Está bien Porque Como el pastor Fue quien lo puso Y ese que yo lo haya puesto Yo no tengo Yo no soy Dios Usted aquí no puede Leirle con cosas A Dios Ese no falla Ese es perfecto Ese no falla Pero después de Dios Aquí en la tierra Todos fallamos ¿Ah? Usted dijo que se coló Algo por ahí Que no fue Venga donde mi pastor Yo escuché este Usted no lo puede explicar ¿Usted cree que está bien? Dígamelo Que aquí se graban Los mensajes Se graban En CD Ahora se están grabando Mira Ahora hasta se ven ¿Ah? Así que ahora Usted me lo dice Y yo me voy para mi casa Pongo el DVD No solamente lo escucho Sino que también lo veo ¿Ah? Y miro a ver Si la iglesia Hay que cuidarla Porque hoy en día Hay muchas personas Que no están de acuerdo Con lo que uno enseña Desde el altar Y a veces tratan De meter cosas De una forma No la meten de cantazo Pero poquito a poquito Para ver si uno se acostumbra Pero uno no se puede olvidar En esta iglesia Esta iglesia completa No se puede olvidar Que yo tengo un mensaje Que se llama Cuidado con acostumbrarse Hello ¿Ah? Y si ya se les olvidó Yo se lo vuelvo a predicar El mensaje Cuidado con acostumbrarse ¿Ah? Yo no me acostumbro Como yo no estoy acostumbrado Cuando sale algo Que no sonó bien El oído mío Me hiciste Y yo rápido Corro para allá Este es el que me da cuenta a mí Se acabó Si él me dice No fui yo Que el que me Olvídate que no fuiste tú Así que te tengo a cargo Tú me pones orden en el lugar Y se acabó No señor Aquí hay piano Aquí hay conga Aquí hay batería Antes había hasta trombón Porque yo tocaba trombón Después que me enfermé Dejé de tocarlo ¿Ah? Podemos ver si Dios me da un poquito De fuerza un día Se puede tocar la cosa del mundo Porque se puede tocar el piano Se puede tocar la conga Se puede tocar la batería Se puede tocar cuantos instrumentos Hay en esta tierra Sin imitar las cosas que son de la calle ¿Ah? Se pueden tocar todos Todos los instrumentos se pueden tocar Sin imitar las cosas de la calle Sin imitar las cosas de la calle Ahora también se pueden tocar Imitando las cosas de la calle Y aquí nosotros Comenzando por mí Y después Todos los que están en esta iglesia No estamos para imitar las cosas de la calle Aquí hay solamente que imitar Una sola persona Y esa persona se llama Jesucristo Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ándale aquí a Man Soleil Y si algo tenemos que tener cuidado Es eso hermano Porque que es lo que le ha pasado A las iglesias que han cambiado la unción Que cambiaron la unción Pues mira Voy a volver a lo que dijo ahorita Comenzaron Mira Cambiaron la música Ahí metieron salsa Metieron merengue Rock Perreo Reggaetón Y están esperando Cuál es el nuevo ritmo que sale Para meterlo también ¿Ah? Sí Cuando se va a la unción Ya no se habla lenguas Por la unción del Espíritu Santo Sino que las lenguas Están aprendidas por video O por caseo O por CD ¿Ah? Eso es lo que hay ahora Gente que anda aprendiendo lenguas Para después repetirlas ¿Ah? El Espíritu Santo habla Dos clases de lengua Habla la lengua natural Habla la lengua natural De cualquier pueblo Y de cualquier nación Que fue lo que pasó En el bautismo del Espíritu Santo Allá cuando Pedro Predicó el primer mensaje Ellos entendían Lo que se hablaba Dice la Biblia Que cada cual entendía Porque hablaban Las lenguas En su De su origen nacional Diferentes lenguas Y como era una fiesta grande Venían de diferentes naciones Cada cual Entendía Porque les hablaban En su propio lenguaje Pero también está Lo que la Biblia llama Las lenguas Angelicales Pablo lo dice De esta forma Lenguas angelicales Y lenguas Humanas Las lenguas Angelicales Son las que algunos Están imitando por ahí Están grabando Cosas en video Y después se lo dan A la gente Y dice Aprendete eso Y vas a hablar lengua No, así no es No, así que dice Eso es cambiar La verdadera unción Y ellos están Cambiando la unción Ahora también Han metido En un montón de iglesias La danza judía Ya no se danza En el espíritu Como hay tantos Viajes para allá Para Israel Pues allá ven a los judíos Danzar en esa danza Que digo Que en los judíos Se ve bien En los judíos Porque yo he visto Videos de los judíos En su danza Y me encanta mirarlos Eso es de ellos Eso es autóctono Le pertenece a ellos En la forma En la que ellos Adoran a su Dios Pero nosotros No somos judíos Y la Biblia Tiene una palabra Contra aquellos Que tratan De hacer que la iglesia Se convierta En una iglesia Judaizante ¿Ah? Hay palabras De Dios En eso Para aquellos Que llegan A la iglesia A judaizar Entonces a nosotros Nos quieren transformar Nos quieren cámbiale Ahora también Nos quieren convertir En judíos No porque nosotros No somos judíos Yo amo a los judíos Yo oro por los judíos Y bendigo a los judíos ¡Eh! Valga la aclaración Que me están escuchando Allá arriba ¿Ah? Santo Dios Pero vamos a poner Las cosas claras El Espíritu Santo Le entrega a la iglesia Le entregó a la iglesia Su propia danza Yo no conocía la danza Yo conocía el baile Cuando yo estaba en el mundo Yo bailaba Bailaba merengue Bailaba salsa Bailaba bolero Bailaba de cualquier cosa Que tocaran allí Y si Y si tenía tres tragos Encima bailaba más todavía ¿Ah? ¿Borracho? Borracho baila Hasta el que nunca ha bailado ¿Ah? Pero una cosa es bailar Y otra cosa es danzar Y yo bailaba Ay Jehová Pero cuando el Espíritu Santo Me bautizó en un monte Del pueblo de Ponce Allá en el barrio Sabaneta de Ponce Mi amado hermano En vez de bailar Mientras salían las lenguas Yo comencé a danzar Y nadie me enseñó aquello Yo lo que tenía Era cuatro días De convertido Yo estaba nuevecito En el Señor No estaba imitando a nadie Fue que cuando el Espíritu Entró Aleluya Me enseñó una danza Diferente Y cuando yo salí de allí Yo me acuerdo Que yo le decía A los amigos míos Inconversos Cuando me decían Ahora no puedes ir Al baile Ahora no puedes ir A la fiesta Mira que tal orquesta Viene para acá Y yo le decía A ellos No si tú supieras Que aquí No se baila Pero se danza Y ellos me decían Pero como que se danza Y yo le decía Es que para tú saber esto Tienes que aceptar a Cristo Y recibir lo que yo recibí Cuando el Espíritu de Dios Me bautizó Ay Jehová del Cielo Aleluya Puso el danzal Del Espíritu En mí Y la iglesia Que está llena De la verdadera unción No necesita maestros En el altar Que le enseñen A danzar La danza judía Porque el Espíritu de Dios Es el maestro De la iglesia Adora a Dios En esta hora Dale, dale un aplauso A Cristo Que Él se lo merece Me dicen que hay iglesias En Puerto Rico Que yo conozco Que ahora ya no danza En el Espíritu Que ahora lo único que danza Es la danza judía Que llevaron maestros Personas que se paraban En el altar A enseñarle a la iglesia Cómo danzar esa danza Y aquí en el área Metropolitana Donde sale nuestra Programación radial Y que si está Siendo grabado bien Este mensaje Va a salir por ahí Hay un montón de iglesias Que ya no danzan En el Espíritu Ahora danzan Danza judía Y le pagan a maestros Que vengan a enseñarle A la iglesia a danzar Para mí el Espíritu Me enseñó a danzar De gratis No me cobró nada ¿Cuántos aquí aprendieron A danzar de gratis? Oiga, pero que pérdida De dinero hermano Pero eso es lo que pasa Cuando se va A la verdadera unción Cuando se va A la verdadera unción Hay que traerle maestros A la iglesia Que les enseñen A danzar en la carne Que les traigan La música En la carne Oiga, cuando se va A la verdadera unción Cuando se cambia Porque eso es lo que pasa Están cambiando La unción de Dios Por algo que no es unción Y se están metiendo En la carne Y la carne Se ha encrespado Y están buscando Las cosas de la carne Y cuando se ve A la verdadera unción Entonces se cambia La palabra de Dios Por la psicología Carnalalaba Se cambia la Biblia Por los libros De tal forma Que hay personas Que cuando se suben A la altar A predicar No suben Con una Biblia Ellos suben Con un libro Que lo compraron En la librería Cristiana de la esquina Que tiene mensajes Que los escribió El reverendo O el doctor Fulano de tal Yo no digo Que comprar esos libros Sean malos Esos libros Pueden servir Como un buen estudio bíblico Y usted los lee Y puede aprender de ellos Pero cuando una persona Tiene que apelar A los mensajes Que Dios le da a otro Para predicar Todos los días En el altar No todos los días Porque estos tipos De predicadores Ya no predican La semana Predican solamente Los domingos Ay yo tengo un ojo Hermano Ay Dios mío Dios me ha dado un ojo Imagínate que yo Por razones de salud Comencé a predicar aquí Solamente los domingos Guardando fuerza ¿Verdad? Guardaba fuerza Durante toda la semana Para predicar el domingo Y me empecé a dar cuenta Que la iglesia Se llenaba los domingos Y en la semana Como que ya se estaba Empezando a quedar vacía Y un día Conversando en mi casa Dije yo voy a tener Que dejar de predicar Los domingos Vas a predicar tú O predica uno de los muchachos Y yo voy a predicar En la semana Vamos a ver lo que pasa Y no Solamente lo hablé En mi casa Lo hablé con mi esposa En mi casa Y comencé A ponerme a predicar Para la semana Y la gente Comenzó a venir En la semana Y yo cogiéndole El pulso A todo el mundo Aquí Cogiéndole el pulso ¿Ah? Sí señor Entonces yo digo ¿Qué? Pues ahora Cuando esté enfermo Predico en la semana Y descanso el fin de semana ¿Ah? Pero que la gente Es tremenda La gente Si tú los dejas Se te convierten En domingueros Con facilidad Ahora no salen Los aleluya Ni los gloria a Dios Miren que lo están viendo Usted alábelo Aunque le caiga No, no Entonces las iglesias Están acostumbradas Que el pastor Predica el domingo Y ya casi Convierten al pastor En un dominguero También Pues yo no Yo aquí predico El día Que yo lo siento Que el espíritu Me lo dice Es más Hay veces Si es un martes Y hay este Culto de oración Pero si yo siento Cambiar el culto de oración Lo cambio Y predico el martes Porque yo lo voy a esperar Un domingo Si la palabra Que Dios me está dando El espíritu Me está diciendo Que esa palabra Es importante Que la iglesia La escuche ese día Porque yo vivo Esperando a que Cristo venga Y que se yo Si ese va a ser El último mensaje Que usted va a escuchar Porque Cristo va a venir No, no Aquí uno no puede andar Pensando en el otro día El otro día El otro día Que tú sabes Del otro día Tú tienes que vivir El día de hoy Y Cristo puede venir Hoy Pues como Cristo puede venir Hoy hay que ir a la iglesia Hoy tengo que hacer La obra de Dios Porque Cristo puede venir Hoy No mañana Ni pasado Pero han convertido A los pastores Ya en domingueros Predicadores de domingo Nada más Ahí va del cielo Y ahora Lo que se predica De los altares Son libros Psicología Carnal No se usa La palabra de Dios Les encanta Escuchar la letra Que mata En boca De hombres Carnales Que los pastorean Hacia la carnalidad Antes que escuchar A hombres Que llenos De la verdadera unción Los llaman Al arrepentimiento ¿Ah? Esta la masaja Lo hace ¿Ah? Hay personas Que les gusta Mira Hay personas Que les gustan Los mensajes Que son suavecitos Los pasamanos Los mensajes Que los hacen Que ir muchísimo Y todo eso Pero mensajes Calientitos El arrepentimiento De esos mensajes Que bregan Con el alma Y enderezan Las cosas En la iglesia No los quieren oír ¿Ah? Cuidado Que cuando la unción Está La gente Quiere oír Lo que Dios Le dé La gente Dice Habla Jehová Que tu siervo Oye No quiero Palabra de hombre Quiero palabra De Dios Que Dios Me hable Eso es lo que Yo quiero Pero cuando se va La unción Del espíritu Cuando se cambia La unción Eso es lo que Está pasando En muchas iglesias Hermano Y la gente A veces Dentro de las congregaciones Dicen Yo no sé Pero que El danzal ese Se ve bonito Pero como que Los cultos Ya no son como antes Dicen ¿Por qué será? ¿Por qué será Que ya no es como antes? ¿Por qué será? Pues mira Se lo estoy diciendo Aquí Porque cambiaron La verdadera Unción Dejaron que Saúl les pusiera El traje Que él tenía Puesto Y por ahí Hay muchos ministros Que se han ido Por ahí A un montón De conferencias En otros lugares A Colombia Y a un montón De lugares Por allá Que dan conferencias Del G2 Y cuando vienen De allá para acá Vienen transformados Porque el espíritu Que allá Se le pega A ellos también Santos Se va del cielo Y vienen con La falsa doctrina Metida En el corazón De ellos Y oígame bien Esta iglesia Mi amado hermano Porque cuando la gente Se comienza a secar Espiritualmente No importa Cuanto sepan De la Biblia Caen en el engaño Y a veces Hay personas Que se creen Que porque no Porque saben mucho De la Biblia A ellos no les va a pasar Si te mueres Espiritualmente Te va a pasar Porque yo conozco No estoy diciendo Que escuché No estoy diciendo Que me dijiste Estoy diciendo Yo conozco Un hombre Que era un hombre De Dios Pastor de una iglesia Y lo conocí Por muchos años Y ahora mismo Anda metido En la religión De creciendo En gracia Con la iglesia De él ¿Cómo que se llama El sinvergüenza Ese de esa religión? José Luis ¿Qué? José ¿Cómo? José Luis Miranda José Luis Mir que de Jesús De Jesús no es nada José Luis José Luis Miranda ¿Y qué es eso? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video